El candidato a diputado local por la Alianza PRI-Partido Verde Ecologista de México en el Distrito 27 de Acayucan, Lázaro Mendoza Méndez, fue amenazado con un arma de fuego cuando realizaba actos de proselitismo en la zona centro de esta ciudad. Guardias de seguridad que le fueron asignados tras ser privado de su libertad el pasado 28 de abril lograron la detención de un joven quien aseguró lo mandaron a amedrentar. Mendoza Méndez y un grupo de simpatizantes visitaban negocio por negocio cuando al menos tres hombres se le acercaron y uno de ellos le puso el arma en la espalda. De un momento a otro empleados adheridos a la subsección 18 de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud estallarán a huelga por las condiciones inhumanas en las que se encuentra el nosocomio donde el principal problema es la falta de aire acondicionado que podría provocar brote de infecciones entre los pacientes. Este viernes desde las 8 horas los empleados sostuvieron una reunión privada en presencia del dirigente Mario Colona de la Rosa. Entre los temas expuestos fueron las carencias que enfrenta el nosocomio. Ahí mismo firmaron una minuta que será entregada a las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz. De hacer caso omiso a las autoridades correspondientes, se prevé que los empleados estallen a huelga en las próximas horas. Con la presencia de autoridades civiles y militares, municipios del sur del estado realizaron ceremonias y diversas actividades para conmemorar el 101 aniversario de la conmemoración del Día de la Marina. En Coatzacoalcos, Menatitlán y Aguadulce, se realizaron los actos protocolarios correspondientes para honrar a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber. En las ceremonias solemnes se lanzaron discursos para enaltecer la labor de la marina en el país y además participaron en embarcaciones así como aeronaves. El momento más solemne de estas actividades fue cuando las autoridades mostraron su respeto lanzando una ofrenda floral al mar. Padres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del turno matutino en Nanchital acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña y el Adolescente para que se construya el acceso de la rampa para alumnos discapacitados, ya que dentro de la institución hay estudiantes que no tienen acceso a ellas. Preocupados por la travesía que diariamente tienen que enfrentar una madre de familia del plantel antes mencionado, un grupo de tutores acudieron al órgano descentralizado del DIT municipal para que se les atienda este problema que afecta directamente a una alumna que utiliza una silla de ruedas. La Secretaría de Marina refrendó su compromiso con la nación al seguir salvaguardando a los mexicanos con el combate al crimen organizado, con vigilancia a costa, afuera y diferentes acciones que les permitan vivir tranquilos. Durante la conmemoración del aniversario del Día de la Marina, el capitán de puerto, Arturo Martínez, señaló que a 101 años de la fundación de la Marina se refrenda el compromiso con la soberanía nacional y con las causas de justicia y democracia en México. Dijo que los marinos continuarán cumpliendo con el país desempeñándose con honor en los diferentes sectores de la sociedad. Integrantes de comunidades indígenas pidieron que para el próximo proceso electoral sean tomados en cuenta para contender por cargos de elección popular. Lucía Ramírez, representante del municipio de Tlaquilpa, señaló que en los pueblos originarios hay personas preparadas y con carrera que pueden ser abanderados por un partido político. Además, recriminó que el gobierno los tiene en el olvido. Dijo que se requieren apoyos al campo en seguridad y salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las altas montañas. Los tres niveles de gobierno deben seguir combatiendo la inseguridad y no dejar de trabajar por el proceso electoral que se vive en México, señaló Jorge Kofau Kaiser de la Federación Centro Sur de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Brindar certeza a los inversionistas ciudadanos es importante para que el desarrollo económico no se detenga. Alrededor de 42 familias que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 firmaron el convenio de vivienda para la reubicación de un predio en Ciudad Olmeca, Lado Río, donde se les construirán sus nuevas casas que les serán entregadas a finales de noviembre. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social Patricia Honk Hernández señaló que a un total de 69 familias, 64 de Coatzacoalcos pertenecientes a las colonias Divina Providencia, San Silverio y Peloteros, además de cinco de Cozoleacaque, será quienes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, les proporcionará apoyos para su reubicación. Imagen del Golfo. ¡Gracias!